¡Uno! ¡Uno! ¡Y sale el primero! ¡Sale el primero! ¡Faz número uno! ¡Número uno! ¡El segundo! ¡Suelte rápido! ¡Suelte rápido! ¡Se van! ¡Se van! ¡Hazte lo meto! ¡Faz número uno! ¡Va ganando! ¡Juchito! ¡Se está quedando! ¡Se está quedando! ¡Se está quedando! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! Si el presidente construye mejores barquitos que el mío ¡Que son resistentes a estos páramos! ¡Resisten todas las olas! Amigos, ¿cómo están? ¡Buenas tardes! Aquí les cuento que mi querido Saraguro está al tope la lluvia y entonces ahí aprovechando que está al tope la lluvia vamos a salir a botar barquitos de papel ¿Estás listo con las botas 4x4? Sí, pues... ¿Cuántos barquitos ya tienes hasta ahorita? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis! ¡Seis barquitos! ¡Muy bien! A este le voy a poner el nombre Panchito ¡Panchito! A ver, deja ver Este Deja ver, deja ver Panchito Panchito, muy bien ¿Y al siguiente? ¿Cuál le vas a poner? Juchito aquí Le vas a poner juchito Sí Primer barquito listo para salir a las aguas Rápido, rápido, antes que pase de llover Sí Para poner así ¿Le vas a poner a cuál? A un Juchito ¿Te vas a dedicar tú mismo? ¿Y si le dedicas uno a Lachuco? Esto va para Lachuco ¿Te vas a dedicar un barco a Lachuco? Está que llueve y llueve y llueve acá en Saraguro Y pues Aprovechando la lluvia Vamos a Salir a botar papelitos Y bueno, barquitos Ya, a ver, ahora sí Ponle 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 los demás números A ver, ya solo ponle números aquí Pero Números Solo ponle uno ¿Vas a dedicarle uno a uvas? ¿Y ahí si me pones a mí? ¿A ti? Ya, ponle Taita Cacho Ya, rápido, rápido Ya, listo, ahora sí nos vamos Ahora a este ¿Qué le pones? Ponle Ponle Para un Fans Pon Fans Número 1 Fans Y vamos a hacer una competencia Entre todos esos nombres A ver ¿Quién gana? El día de hoy No trajimos las 7 vidas Y vaya Nos va a tocar Meter No, aquí está Y miren Este Este es un tanque Que utilizamos acá En nuestro barrio Cuando nos quedamos sin agua Acá nace lo que es Agua natural Allí al fondo No sé si pueden ver Un poquito Bueno, claro Esto lo lavamos Todo esto Y esto se llena de agua Aquí nace el agua Miren Y cuando nos falta O nos cortan el agua Venimos a llevar De este tanque ¿Qué acaba de pasar Juchito? Casi se El agua se me dio A mi bota Vámonos Vámonos Miren, miren Como la aventura Yo quisiera estar Dentro de ese barco Un buen capitán Un buen capitán Y bueno señores Hemos llegado al punto de partida El primer barco es A Shuko Ya los barcos se encuentran Alistando motor Aquí en el primer punto Tenemos a Taita Cacho En el segundo punto Tenemos a Shuko En el tercero Tenemos a Uvas En el cuarto Juchito En el quinto Tenemos a Tenemos a Panchito Tenemos Y en el último puesto Tenemos a quién Alfanza A los fans A los fans A los fans de Juchito Nos dice A ver Vamos a ir soltando Vamos a ir soltando A los fans número uno Después vamos a ir Como pueden ver El público Está muy atento Al punto de salida Aquí tenemos A la primera A la primera fans De la carrera de barcos Acá el segundo Que está muy atento El tercero Un poco distraído El cuarto Muy atento El quinto Importa un carajo Pero así tenemos Aquí los fans Listos Para hacernos barra En tres Dos Dos Uno Uno Y sale el primero Y sale el primero Fans número uno Número uno El segundo Suelte rápido Suelte rápido Mira aquí Se está botonando Se está botonando El fans número uno Acaba de caerse Acá se va el segundo Rápido Suelte rápido Aquí se va Ashuko Y aquí se va Aquí se va El traite cacho A ver suéltale Se hundió Se hundió Se hundió Se hundió Ahí te voy San Pedro Se hundió Se hundieron Los barcos Acaban de salir Corre 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 Aquí Aquí No ya está Aquí Aquí está Aquí está Uno Aquí Acaba de quedarse Aquí el ashuko Señores Aquí está quedándose El ashuko Vamos a tratar De salir Se fue Se fue Se fue No aparece Ni un barco Vamos a ir Más abajo Corre 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 Y los barcos Juchito Se perdieron Vamos a buscar Vamos a buscarles Vamos a buscarles Vamos a buscarles Cuchito acaba de perder A todos sus barcos No encuentra ninguno Todos se nos perdieron Les comento Que el día de hoy Salimos a hacer algo Que yo Y mi primo De niños Acostumbrábamos a hacer Cuando yo vi Artismo Y prácticamente Lo que son las sequias Los canales pequeños Se crecían Y pues Sabíamos venir Traiendo las ollas Las bandejitas Donde se pone el jabón Así Infinida de cosas Que floten Sabíamos traer Inclusive Yo recuerdo Una vez Hicimos perder Una llave Porque se nos ocurrió Ponerle en un platito Ponerle una llave Hicimos perder Una llave Bueno Cosa de niños ¿Quiénes de ustedes No han hecho eso? Bueno Esta es la vida De campo Nosotros Acostumbrábamos A hacer eso De niños Prácticamente Traviesos Después Buscando la llave Son cosas Que nos han pasado Les comento Que ahorita Juchito Hizo perder Todito Los arcos Creo que se le hundieron No encuentran Ni uno Bueno Por ahí ya A ver Creo que Encontró ya Al que decía Fancy Juchito Los demás Se encuentran Aún perdidos Pero él dice Tengo que encontrar A todos Si no ¿Quién gana? Amigos Les cuento algo Solo encontramos A dos De nuestros Participantes Pero Lamentablemente Ya estaban destruidos Y así que Tuvimos que recrearlos De nuevo Ya listo La competencia Se viene La competencia Juchito está listo Listando los motores Acá el público Se encuentra listo Público Se está yendo A ver Acá está Acá el faz Número uno Con una cara De No sé Enputada Acá está arriba Ojo Están todos Y se viene La competencia Se viene Juchito Está en el punto De partida Suelta a los dos A los dos A los dos Más abajito Y se van Se van Se van Hace el momento Faz número uno Va ganando Juchito se está quedando Se está quedando Se está quedando ¿Qué pasó Juchito? El barco de Juchito El barco de Juchito Está ahí Faz número uno Cógelo el barco Vamos Cógelo el barco El otro barco Ay mami Ay mami Ay mami Ya párate Juchito Rápido Vamos mami Es la competencia Mi barco ganó Mentira Tu barco aún Tu barco perdió Si ves Tu barco Tu barco Aquí está Aquí está Juchito Y te ganó Faz A ver Otra competencia A ver La revancha La revancha nos dice Quiere Quiere ganar Él mismo Quiere ganar No le gusta perder A Juchito Es muy tramposo Por hacer tragos Vieron como se cayó Vamos a ver La revancha Dice Juchito Como lo bota Juchito Primero Y Faz Le sigue ganando Y se fueron los arcos Corre Corre Juchito Corre 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 No sale ninguno Juchito Creo que los perdiste Juchito Juchito estaba buscando Sus barcos Otra vez Los hizo perder Y a nada Juchito No aparece ninguno ¿Me encontraste? Vamos a ver Vamos a buscar Este más abajo Tal vez Vamos Vamos Ahí va Ahí va Juchito Creo que no ¿Y qué pasó Juchito? ¿Cuántos barcos Te encontraste o se te perdieron Todos? Todos Juchito 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 eres un mal Un mal capitán Se te hacen perder Todos Y bueno amiguitos Comenten que no soy el único Haciendo este tipo de cosas Y también Me divertí mucho Esta tarde Espero salir a hacer Otro video más De este De este divertido juego Aprovechando la lluvia ¿No? Sí Aprovechando la lluvia Pero esa vez Ahora vamos a hacer Con platos Porque si no Se moja Ya no encuentro nada Con platos Bueno Nos despedimos Chau chau Calla calla Lamparoso Eres igualito Que tu finado abuelo